Más bien, tu nombre, un hijo mío, entrelazado, entre pollitos, una niña linda, la niña, miércoles, está de miércoles de plaza, ya, oye, y dice lo siguiente, que nos ha aportado la fotografía y el video a lo largo de la historia, que nos ha aportado, el arte es maravilloso, la escultura, la pintura, pero, de alguna manera, tiene el dejo del artista, el artista puede influir en el tema, y dice, bueno, yo lo voy a hacer, voy a hacer la más delgada, yo lo imagino, o yo lo imagino más, claro, pero cuando comenzó a ser fiderigna la construcción de los hechos históricos, desde el momento que existe la fotografía y el video, no, 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 pero ya es otro tema, porque te pueden hacer fotomontajes y demás, Sí, y te pones, y te quitas, y te haces, pero tú puedes retratar, gracias a la fotografía y al video, puedes retratar completamente la historia, los hechos tal como sucedieron, históricos que han quedado plasmados con la fotografía, sobre todo con la fotografía. Miren, hicimos una selección, ojo que esto no es nuestra opinión, pero es la selección de, son más de 25 fotos que narran momentos especiales a lo largo del último siglo. Miren, esta foto se le conoce como el beso en el ayuntamiento, y es de Robert Doisnout. O sea que es muy polémica, es la niña y el buitre de Kevin Carter. Digamos que es una foto también muy famosa en Times Square de Alfred Einstein, un instante, es la ejecución de Saigón, de Eddie Adams. Fue en plena guerra de Vietnam, donde Eddie siguió un ejército del país durante varios días, fue testigo de la ejecución de un presionero justo en el momento del día. Paulita de niña, mira, desnudita, yo no sé, ya le dé. Y uno quiere como matar la mami, por favor. El personaje que tenemos a continuación ha sido nominado a muchísimos premios, entre tantos, finalista del concurso Luces de América, de la National Geographic, mención honorífica en el curso de fotografía Tlalpan, igualmente mención honorífica en el 15º concurso nacional de fotografía en blanco y negro por CODA México, nominado en el International Color Award Photography Master del año 2011. Es un personaje con una experiencia profesional maravillosa, con reconocimientos. En el año 2005 como el fotógrafo oficial del candidato Felipe Calderón Hinojosa, fotógrafo de la presidencia y actualmente trabaja en una consultoría íntegra. Es un personaje que tiene una hoja, yo puedo aquí pasar, yo aquí me puedo aburrir de ver la hoja de vida de este personaje, ¿verdad? Y creo que estamos en presencia de uno de los fotógrafos más importantes latinoamericanos, ¿no? Vemos fotos de diferentes ministros, diferentes presidentes, pero también vemos fotos de muchas personas en la calle. ¿Qué te gusta tomar más? ¿Las fotos? ¿De los presidentes o de las personas casuales? Yo creo que las dos me llevaban a algo. Cuando yo trabajé para un presidente, para la presidencia y demás, era pues bastante responsabilidad. Ahí, no sé cómo, en la mayoría de los países, porque me tocó también viajar mucho y conocer a otros colegas, por ejemplo, Pete Sosa, que era el fotógrafo de Obama, el de Merkel, el de Colombia. Entonces, creo que siempre había como que ese trabajo que tienes que hacer, que tienes pocos minutos, de repente, si entras a una reunión en la Casa Blanca y demás, tienes un minuto y lo que puedas sacar, y después todo eso tú tienes que elegir qué le mandas a medios, porque es lo que se va a publicar, ¿no? Entonces, es mucha responsabilidad, pero también como que mucha adrenalina. Híjole, para mí trabajar ahí fue súper importante, ¿no? De repente, pues sí tenía a mi cargo muchísima responsabilidad, porque como fotógrafo oficial se maneja que para todos lados tú vas a acompañar al fotógrafo del mandatario que estás cubriendo, ¿no? En este caso, para mí fue Felipe Calderón. Y era, pues todo, pues trabajar desde el lunes a domingo con él, ¿no? Ya fueran fiestas de su hijo o fueran cumbres internacionales, reuniones que de repente tenía, podría ser Dailama, podría ser Bono, podría ser miles, ¿no? De personas destacadas. En Brasil salieron unos videos donde no vacunaban a los adultos mayores, o sea, no presionaban como, hacían como si los estuvieran vacunando, pero no presionaban. Sí, no puede ser eso. Y les tengo un dato. Díganme. Ayer en el hospital, en el aeropuerto El Dorado, cogieron a dos personas de China que tenían vacunas contra el COVID de contrabando, tenían 70 vacunas en un congelador, ¿y adivinen qué? ¿Qué propósito? Hoy no hemos dicho nada del partido de ayer. Del junior perdió ayer dos a uno. Ah, ya. Es tu imaginación nada más. Yo soy millennial, porque yo nací en 19... ¿En tu cédula? Yo soy millennial. ¿En tu cédula no? En tu cédula no. Todos los que nacimos en millennial somos millennial. En tu cédula no. Los que nacieron en el 2000 ya son centechos. Tú te imaginas, todos tus amigos dicen, va uno llegando y dice, mmm, buenos días. Mmm, ¿cómo va? Entonces, con mucho cuidado, pues. Eso será mañana. Vamos a complacer a Paola, que me pidió esta canción. Nos vamos. Se les quiere mucho. Mi Dios me lo bendiga. Que tengan un resto de maneras fantásticos. Siembren, siembren con sal. 675 es mi Instagram. Repita, repita, repita. Ahí nos pueden escribir. Arroba Darkis Diamond 675. Ahí pueden encontrar nuestro emprendimiento. Tenemos domicilios y envíos nacionales. Ahorita estamos apenas lanzando nuestra línea de belleza hoy. Y la idea es que se casen con nuestros productos porque les va a fascinar. Bueno, Darkis, no sé, a mí me pasa que no me gusta quedar como aceitosa. Entonces, Darkis me dice que este aceite uno se lo aplica y se seca. Entonces, no vas a quedar todo el día con la sensación de que estás aceitosa. Así es. Para las personas que de pronto se dedican a hacer masajes, es buenísimo. Porque te hidrata la piel y te deja como un efecto brillante. De pronto para nosotras las chicas, ahora tú que estás en vestido, sería ideal aplicarte en tus piernas. Venga, vamos a hacerle. No, no, no. Aprendí que sí resulta. Me fue muy bien. Empecé a emprender con pijamas. Luego dije, no, hay que sacar una línea capilar porque pues las chicas siempre se identifican mucho con la belleza. A mí me escriben mucho, ay, regalaron, yo siempre estoy como dándoles como tips de cocina y de cosas. Entonces, yo, ay, bueno, vamos a hacer algo como para que las chicas se identifiquen con ellas y se aprendan a cuidar.